qué tal amigos bueno por esa escalona la vuelve a liar le vuelve a salir bien y lo peor de todo sabe lo que es que se hace en el color medio y al final al saber que es un vídeo que se va a hacer viral pues lo comentamos pero me da rabia me da rabia que le haya vuelto a salir bien a borras a escalona no mi gente vamos a comentarlo vamos a ver el clip de cómo ropa se lleva llamarlo como queráis con la excusa de que está siendo una promoción una gafa valorada en 15 mil euros mi gente reventamos el botoncito de las suscripciones el de los like y el de la campanita para que os lleguen todos los avisos de los vídeos vamos a ver exactamente qué ha sucedido insisto abajo hay un clip voy a leer la noticia por escalona la vuelve a liar roba una gafa en una tienda con la excusa de que su promoción vale 15 mil euros vale no están valoradas en 15 mil euros es él el que impone que su colaboración su promoción vale 15 mil euros pero el tío se lo cree además me parece lamentable las redes sociales claman contra el youtuber más odiado de españa que es reincidente en polémica de este estilo él lo va a seguir haciendo mientras que haya gente que caiga en estas trampas en fin borja escalona es un influencer que vive de generar polémica y es que su canal se basa en acudir a diferentes establecimientos de españa con la intención de recibir productos gratis amenazando a los trabajadores con un cobro de 15 mil euros por la supuesta promoción que hace de su negocio así tras los vídeos virales episodios en los que se negó a pagar una empanadilla en un restaurante de vigo e intentó llevarse un libro de la librería lgtb de madrid el autodenominado como el youtuber más odiado de españa ha vuelto a hacer de la suya en un centro comercial el saler de valencia donde ha robado unas gafas del sol vale bueno no es la primera vez que hace este tipo de cosas como ya conoceréis recuerdo que también se metió con los andaluzes en una ocasión luego recuerdo yo que estuvo en el directo y le pregunté pero eso eso lo haces porque es un papel verdad y me dijo que sí que era un papel pero a ver aunque tú hagas un papel tú estás haciendo daño y tú lo sabes no evidentemente con lo cual para mí eso no es excusa y este tío tiene más cara que espalda no y encima dirá así pero tú estás haciendo vídeos sobre mí si estoy haciendo vídeos sobre ti hoy que te has hecho viral pero hasta dentro de 7 8 meses 10 meses un año no volveré a hablar de ti seguramente no bueno estoy haciendo ahora mismo cosas gratis y justo me he dejado las gafas en madrid me gustaría echar un ojo y ahora tengo cientos de miles de personas viendo esto les comenta escalón a la dependiente de una óptica a la que se dirige con como buena moza madre mía que despectivo no tras decirle que necesite unas gafas conversación continua y la trabajadora explica al creador de contenido el funcionamiento de su negocio mientras éste se pone una montura para las indicaciones de la empleada escalón a le confiesa que ha encantado su tienda y le pregunta si tiene que quitarle en la etiqueta las gafas que lleva puestas dice sí claro pero habría que pagarlo primero responde la dependiente es decir en ningún momento él le aclara que van a hacer una promo en directamente entra grabando pero ese no es problema de ella ella no estaba previamente avisada de que hoy yo voy a entrar grabando voy a hacer una promo vamos a firmar un acuerdo confidencialidad o un acuerdo o un documento en el cual sentemos la base de lo que vamos a hacer entonces bueno vamos a ver a escuchar el clic y a verlo porque creo que una vez más pues ha salido con la suya no el tío muy listo el modus operandi de borja escalona siempre es el mismo mira no que estoy grabando me imagino claro nos están poniendo este clic creo que falta lo anterior que será algo del estilo porque ya lo conozco no mira que estoy probando me deja las gafas en madrid que tal que cual no le dice que se las vaya a regalar simplemente es bueno pues estoy aquí en directo en youtube o en twitch o en donde sea y bueno me gustaría que promocionar aquí tus gafas y tal y cuando termina la mujer de hablar me imagino que le dirá pero si te acabo de decir que te promocione yo te he promocionado hay miles de personas dientes que mentira normalmente tiene 50 60 personas 200 personas ya que tiene más en un directo y porque lleva un rato no con lo cual es para colmo es mentira de esas 200 personas que estén viendo o de esas dos mil personas que hayan visto el vídeo completo cuántas van a comprar las gafas y que vivan de valencia no o sea lamentable vale él hace como como si siguiera la promoción porque es el modus operandi que él tiene el sigue enseñando pero no y se preocupa por la tienda y dónde está y tal así precioso así venir y además son muy buenas y no sé qué y ya luego cuando ha engatusado a la dependiente de la promoción a que no sabes quién soy vale se hace hay un poco el sueco y no muy mal muy mal por las escalonas y lamentable no lamentable que lo siga haciendo y qué pena no que esta chica no haya conocido a este señor y que se hace liando en su trabajo y que le pueda conllevar pues pues no sé no primeramente un mal día no hay segundo va a aparecer en todos los medios digitales no tenéis bueno y en televisión en antena 3 he visto a este señor y en la 4 también y estas son las de las que están hechas con con kriptonita directamente vale las polarizadas oye pues he puesto y una cosa me ha encantado la tienda me parece una chulada ahora ahora cuando le hice esto que quítamelo no como diciendo como me la llevo no yo te he hecho la promoción como me la llevo no sea el del módulo operandi no está por sentado le da por sentado para para convencerla le da por sentado que se la tiene que llevar no oye y esto porque no lo quita ya como diciendo que me tome y dice sí sí pero para quitarle que pagarlo lo que le dirá ahora que lo que hemos leído me ha gustó mucho la tienda o sea que vale me tiene que quitar esto o algo para lo de ya viene ya viene ya viene ya viene el momento borja escalona que ya es el momento en el que él se empieza a reír y empieza a darle la vuelta pero como pero es una promoción tú sabes cuánto valen mis promociones en fin y además ha subido de caché antes eran creo que 3000 euros y ahora ha subido 15.000 sus promociones yo te he dicho que iba a hacer una promoción a cambio de claro pero yo la promoción la he hecho igualmente pero yo si quieres le pasó a tu jefe la factura de 15.000 euros que cuesta esta esta promoción y dan a gusto sabes te acabo de hacer una promo por la que yo cobro 15.000 euros una prueba que yo cobro 15.000 euros ese no cobra ese no cobra 15.000 euros ni el año bueno lo que pasa que es que esto está grabado en el momento que yo te digo o sea esto es un contrato vinculante básicamente entonces claro yo la donde está el contrato en qué momento en qué momento le has dicho yo me llevo unas gafas a cambio de la promoción en ese caso sí que es verdad que aunque no esté por escrito es un contrato verbal también es válido y más si Instagram más si me hubiera grabado pero es que en este caso no es así él le ha dado a entender que iba a promocionarle la tienda a ver las gafas o como para hacer algo guay para Instagram o para redes sociales o para YouTube o para lo que sea pero ella en ningún momento a ella en ningún momento se le ha dicho oye a cambio de una gafa voy a promocionar la tienda porque seguramente la dependiente te hubiera dicho lo que te está diciendo ahora no 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 yo no te puedo regalar la gafa la tienda no es mía yo de dónde saco ahora el dinero para que tú te puedas llevar esa gafa esa gafa gafa que sale de aquí gafa que tiene que ser pagada o si no luego me quitan el dinero a mí entonces aquí a la mujer la está poniendo en un aprieto y la está haciendo sentir imaginarse que sea una persona que para estas cosas pues sea muy sensible muy débil y que mañana se vea pues igualmente otra vez en Telecinco, en Antena 3, en Televisión Española como que un YouTuber se ha mofado de ella queriéndole robar en pleno directo o sea que el tío además se lleva la gafa pero es que el tío se escapa del centro comercial vamos yo no sé si al final lo pillarían o no se ríe el amigo de estar riéndose y se escapan corriendo lastimoso tío, lastimoso este tío que creo que tiene mi edad creo que tiene 37 años, creo que es del año 85 que lo dije en una ocasión bueno esto fue otra ocasión, en fin, este es otro vídeo antiguo lamentable, lamentable mi gente lamentable, lo que os cuente Déboras Escalona, lamentable no lo sigáis, no lo veáis esto luego lo harán también otro YouTuber o personas que quieren ser YouTuber mal imagen, mal imagen no hagáis estos niños, niñas no hagáis estas cosas no todo vale para crecer en YouTube hay que intentar ser honestos hay que intentar trabajarse los contenidos y esto no es un contenido una cosa es que tú lo consigas hablando con la dependienta y otra cosa es que tú robes porque has robado, se la ha llevado mi gente dejan muchos comentarios nos vemos en el siguiente vídeo, chao